Bienvenido a la ciudad de Piedra, señora presidenta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? General, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Aléjese más, por favor, aléjese más. Cuidado la escolta. ¡Presente! ¡Armás! ¡Permiso, señora presidenta y constitucional de la República! ¡Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra del Comando Operacional del Norte! ¡Hasta la próxima! ¡Presente! ¡Presente! Gracias. ¡Alto! Permiso, señora Presidente, para continuar con las tropas. Permiso concedido. Voy a continuar con las tropas, señora Presidente. Correcto. Voy a continuar con el aeropuerto de esta parte de nuestro país.